Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense mis hermanos. Hay una letra del alfabeto que nos va a acompañar el día de hoy. Esa letra es la F. La letra F de familia. Hoy vamos a tener tres enseñanzas, y todas tienen que ver con la letra F de familia. Queremos familias fuertes, familias felices y familias fieles. Así que la letra que nos acompaña hoy es la letra F. Para que las familias sean faros fabulosos, ¿no? Todo va con la letra F. Que la familia sea un faro fabuloso. Casi una fantasía. Familias fuertes, familias felices, familias fieles en el nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén. Entonces lo primero es aprenderse esas tres palabras, que son las palabras que nos acompañan el día de hoy. Familias, ¿qué dije primero? Fuertes. Familias. Felices. Felices. Y familias. Fieles. Familias fieles. Familias fieles. Es muy importante. Esas tres, esas tres características, esos son los rasgos propios de aquellos lugares donde Dios hace florecer. Florecer, florecer con la F, florecer su gracia y su amor, para que las familias sean faros en nuestra sociedad. Por última vez, las tres palabras, porque ese es el recorrido de hoy. ¿Familias? ¡Fueles! ¿Familias? ¡Fueles! ¿Y familias? ¡Fueles! Esa es la gente. A mí me dijeron, Padre, usted no se preocupe si los ve muy serios. Ellos son serios, pero son muy atentos. Y es verdad, tienen esa seriedad característica. Uno los ve así todos serios y uno dice, Dios mío, parece que les caí mal. Pero no. Somos familias fuertes, felices y fieles. Entonces, la primera charla es sobre las familias fuertes. Y vamos a hablar, ¿por qué necesitamos familias fuertes? Vamos a hablar, ¿qué es lo que le quita fuerza a la familia? Y vamos a hablar, ¿cómo se puede reforzar la familia? ¿Cómo se le puede devolver la fuerza a la familia? Esas son las tres partes de la primera charla, porque la primera charla es sobre las familias... ¡Fuertes! Fuertes, me gusta que hay hombres que están atentos aquí. Las mujeres un poquito distraídas. ¿Familias qué? ¿Hombres? ¡Hombres! Véanlo, por lo menos hay uno que grita, ese sí se tomó su café. A ver las mujeres, ¿familias qué? ¡Fuertes! Ahí está. Ahí está, pero, 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 ¿qué? Pero vamos a trabajar juntos, hombres y mujeres, ¿cierto? Para las familias fuertes. Entonces, las tres partes de la enseñanza son, ¿por qué necesitamos familias fuertes? ¿Qué debilita las familias? ¿Y cómo podemos devolverle su fuerza a las familias? Esas son las tres partes de la enseñanza de hoy. De esta primera enseñanza. Me gusta mucho que hay varios que están listos con sus cuadernos de apuntes. Esa es una gran idea. Porque cuando tomas tus apuntes, le facilitas al Espíritu Santo que te dé esa palabra que es para ti. Porque el que te invitó, el que quiere que estés aquí, es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que hace la obra en ti. Entonces, es muy importante, cuando se toman apuntes, a veces una palabra que te llama la atención, escribirla. Eso ayuda mucho. Siempre les sugiero que tengan donde tomar sus apuntes. Bueno, entonces vamos con nuestro tema. Primero, ¿por qué necesitamos familias fuertes? La respuesta empieza ahí donde empieza la vida humana. La vida humana empieza en la niñez, empieza en el bebé, empieza en el feto, empieza en el embrión. Ahí empieza la vida humana. Y el ser humano empieza como débil, necesitado. Todos, cada uno de nosotros, un día, fuimos fetos pequeños, embriones diminutos, invisibles a los ojos del mundo, hospedados en la primera casa que tuvimos. La primera casa fue el vientre de nuestras mamás. Entonces, nos damos cuenta que el ser humano empieza débil, débil. Y si empieza débil, necesita de alguien que le dé fuerza, que lo sostenga, que lo proteja. Una vez le preguntaba a un biólogo, le preguntaba, ¿quién es más feroz? ¿El león o la leona? Y me dijo, la leona. Sobre todo, cuando está criando. La leona es muy fuerte y se hace matar por criar, por cuidar sus crías. La fuerza de la leona sirve para cuidar la debilidad y la fragilidad de las crías que tiene. Entonces, ¿por qué necesitamos familias fuertes? Porque los niños son débiles. Son débiles físicamente hablando. Son débiles intelectualmente, moralmente hablando. En el capítulo cuarto de la Carta a los Efesios, el apóstol San Pablo nos dice, no seamos como niños que cualquiera puede llevar a cualquier parte. ¿Qué indica esa palabra de San Pablo? Bueno, indica que en los niños hay debilidad. Entonces, necesitamos familias fuertes para que les puedan dar principios morales firmes, claros a los hijos. Necesitamos familias fuertes porque los vientos que soplan son muy fuertes. Muy fuertes. Hay vientos que quieren llevar a tu hijo, quieren llevar a tu hija, quieren llevarlo a cosas extrañas, tal vez perversas. Los que venden droga necesitan drogadictos. Ellos quieren que tu hija se vuelva drogadicta. Porque ella es un cliente potencial para ellos. Entonces, los que venden droga, tratarán de atrapar a tu hija, a tu hijo. Los que quieren vender su mercancía de alcohol, en grandes cantidades de sexo, en grandes cantidades de droga, en grandes cantidades, quieren devorar a tu hija. Porque saben que solamente de ahí podrán venir los nuevos clientes. ¿Qué es lo que quiere un comerciante? Nuevos clientes. ¿Qué es lo que quiere el comerciante? Quiere clientes fieles. Entonces, los que están metidos en los negocios perversos de las tinieblas, quieren aprovecharse, adueñarse de tus hijos, de tus hijas. Es muy importante, para mí es muy importante que los papás se den cuenta de esto. Que hay quien quiere adueñarse de sus hijos. Esto es muy importante que lo sepas. Como una especie de viento impetuoso, como un huracán, como una riada que quiere acabar con tu familia. Entonces, si la familia no está fuerte, ¿qué va a pasar? Se lo lleva. Se lo lleva la confusión moral en la que vivimos. Para muchas personas, el sexo es como un juguete, como un entretenimiento. Y esa idea, que se supone que es una idea de libertad, se convierte en una cadena que atrapa en el egoísmo y atrapa en la vanidad y en la superficialidad a muchos. Y un muchacho que se deje poner esa cadena, que lleva el nombre de libertad, pero es una mentira. Un muchacho que se deje poner esa cadena, será un muchacho encadenado al egoísmo, a la infidelidad. Un muchacho incapaz de hacer familia. Y ese muchacho puede ser tu hijo. Entonces, quiere decir, que no podemos permitir, no podemos permitir, que se adueñen de los hijos y de las hijas. No se puede permitir. Para eso necesitamos familias fuertes. Para eso, para defenderse de tantos ataques. No solamente está el ataque de los vicios. Sabemos que hay mucha competencia en este mundo. También tus hijos pueden entrar en algo muy duro que se llama derrota, pesimismo, depresión, fracaso. Es un problema. El tema de los vicios es un problema, pero no es el único problema. Hay muchos más. Quizás tu hijo dice, voy a estudiar en tal college o en tal universidad. Y lo intenta, pero no le fue bien. ¿Fracaso? Es difícil, no le resultó. Y en ese momento, cuando las cosas nos salen mal, a veces caemos en qué? Depresión. Sentimos la tristeza. Y en ese momento, esa persona que está como un avión en picada, que está cayéndose, necesita a quien lo sostenga, a quien lo levante. También para eso necesitamos familias fuertes. Porque todos en la vida encontramos a veces noticias muy duras. Y ahora ya no estoy pensando solamente en los niños. Estoy pensando también en los adultos. ¿Qué pasa cuando una persona recibe una noticia tan triste, tan dura? ¿Qué tal esa persona que va donde el médico? Doctor, finalmente, ¿qué es lo que me sucede? Pues estamos haciendo algunas pruebas. Pero es que parece que usted tiene un tumor. Eso que usted ha sentido como un mareo constante, como que no puede concentrarse. Un dolor de cabeza que le dura días y días. Estamos examinando. Parece que tiene un tumor. Y unos días después, lamento comunicarle, su tumor es maligno. Esa es una noticia devastadora. Es una noticia que nos hunde en la tristeza, incluso en la desesperación a algunas personas. Y ahora, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿Ahora qué va a pasar conmigo? La persona siente que se hunde. Si esa persona no tiene quien lo sostenga, esa persona puede llegar a la desesperación pura. Eso es muy peligroso. Muy peligroso. Entonces, también en ese sentido necesitamos familias fuertes. Ese hombre que se ha quedado sin trabajo. Esa mujer que se siente traicionada por una gran amiga que al fin no resultó tan amiga. Ese muchacho que fracasa tratando de entrar a una universidad. Esa chica que descubre que el novio le es infiel. Todas esas personas que pasan por momentos muy duros, si no encuentran una mano cariñosa, respetuosa y amable que les sostenga, esas personas se pueden hundir. Muchas personas, es la experiencia que yo tengo como sacerdote, muchas personas llegan a los peores vicios. ¿Por qué? Porque en un momento de dificultad no hubo nadie. ¿Por qué la gente se sumerge en los mundos fantasiosos y mentirosos del alcohol, de la droga? Muchas veces porque en un momento de gran dificultad no hubo nadie. Entonces la persona se refugia en un mundo de mentiras. ¿Y usted por qué bebe? Para olvidar. La persona no se siente capaz de afrontar la realidad, por eso huye a un mundo falso, a un mundo de mentira. Necesitamos entonces, llevamos dos razones, necesitamos familias fuertes ¿para qué? Familias fuertes para educar en la virtud cuando el mundo nos muestra tantos vicios. Para educar en la buena conciencia cuando el mundo nos muestra que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Por ejemplo, con todas estas confusiones que hay con el tema de la orientación sexual. Ahí se necesitan familias muy fuertes. Yo no digo familias agresivas, no me confundan. Fuertes quiere decir firmes en sus principios. Hay mucha confusión hoy, hoy muchas personas quedan confundidas porque como además las leyes ahora todo lo aprueban. Consumir marihuana no pasa nada, practicar la homosexualidad no pasa nada, ser adúltero no pasa nada, intercambiar parejas no pasa nada. Todo se ve como normal. Para eso necesitamos familias fuertes que den buenos principios. Atención, no estamos predicando el odio jamás, jamás. Nadie se confunda. Aquí nunca predicaremos el odio, nunca. Por favor, el respeto hacia todo ser humano. Pero el respeto no significa que estemos de acuerdo con todo lo que ven nuestros ojos hoy. Uno puede respetar y no estar de acuerdo. Bueno, nosotros como cristianos católicos tenemos que aprender a respetar pero también a no estar de acuerdo. Y eso ¿quién lo va a enseñar? La familia. Pero si la familia es fuerte. Necesitamos familias fuertes también ¿para qué? Para que en el momento de dificultad, en el momento de depresión, en el momento de agotamiento, en el momento de fracaso, las personas no se nos hundan, para que no se hundan. Les cuento una historia de mi familia. Mi papá, después de muchos años de estar trabajando, se quedó sin empleo por una trampa política allá en mi país. Resulta que a veces los políticos hacen muchas promesas y cuando llegan a los cargos de responsabilidad tienen que cumplir lo que prometieron. Y a veces lo que han prometido son puestos públicos. Mi papá, después de muchos años de estar trabajando para una agencia del gobierno en Colombia, lo dejaron sin trabajo. Porque un político necesitaba ese puesto para cumplir una promesa que había hecho. Votaron a la calle a mi papá. Y mi papá era la única fuente de ingresos que nosotros teníamos. Mi mamá se consagró completamente a nosotros a educarnos, a cuidarnos. Pues muy bello de parte de ella, por supuesto. Pero solo estaba el sueldo de mi papá y a mi papá lo dejaron en la calle. ¿Qué iba a pasar con nosotros? Imagínense en ese momento lo que siente ese hombre. Imagínense la desilusión, el vacío, la rabia, la impotencia. ¿Cómo me van a hacer esto? Pero en esas circunstancias, él hace una histórica llamada telefónica a mi madre. Para contarle lo más triste y preocupante en esas circunstancias. Me han dejado, discúlpenme la expresión, en la cochina calle. Me acaban de botar de mi trabajo. Pero él tenía a quien llamar. Él tenía a quien lo escuchara. Él tenía a quien orara por él. Él tenía a quien lo siguiera amando. He aquí la respuesta que le da mi madre. En lugares más oscuros, nos ha llegado la noche. De esto también vamos a salir. Esa palabra bendita sostuvo a mi papá. Él no sabía qué hacer. Estaba como enloquecido, pobrecito. Lleno de tristeza. Pero la palabra de su esposa, la palabra de mi madre, la firmeza y la fe de ella, lo sostuvieron. Mi papá no hizo ninguna locura. Empezó a reorganizar su vida de otra manera. Se orientó después hacia la docencia. Empezó a dar clases en distintos lugares, en distintas universidades. ¿Hasta qué edad estuvo trabajando mi papá? Hasta los 82 años de edad. Dando sus clases. ¿Quién le dio ese impulso? Mi madre. Ese es el valor de una familia fuerte. Yo me pongo a pensar. Si en ese momento, él no hubiera tenido semejante calidad de esposa. Nosotros éramos relativamente chicos. Casi ni nos enteramos de lo que había pasado. Pero por supuesto, nuestro amor también significaba para él. Con todo, la que lleva ahí el primer puesto, sin la menor duda, mi madre. Eso es una familia fuerte. Tercera razón por la que necesitamos familias fuertes. Por algo muy importante. Que se llama la muerte y la soledad. En todas las familias. En todos los lugares. La que Francisco de Asís llamaba cariñosamente la hermana muerte. Esa no perdona. Esa llega a todas partes. Y ustedes, discúlpenme que siga hablando de mi propia familia. Hace cinco años, esa mujer de la que les he hablado, mi madre, murió. Se nos fue mi mamá. El 7 de julio del año 2010, después de una agonía de unos meses, mi madre deja esta tierra. Ya les he dicho lo que significaba mi madre en la vida del papá. Cuando ella murió, 49 años y medio de matrimonio. 49 y medio. Ya se hablaba de preparativos para celebrar las bodas de oro. Cuando surgió un problema, precisamente de un tumor de ella en su cabecita. Finalmente muere mi madre. Mi papá había entregado su vida a esa esposa. La única mujer de su vida. Y ella a él. Y se le va a la esposa. Por supuesto, un golpe. Tal vez de los más duros de toda su vida. Pero quedan unos hijos. Y entre ellos, yo destaco el amor, especialmente del mayor. Nosotros fuimos cuatro. O somos cuatro. Y todos hemos aportado. Pero yo destaco el mayor y el menor. Han sido tan generosos. Tan comprensivos también conmigo. Mi padre está relativamente en buena salud en este momento. Presenta una deficiencia renal comprensible a su edad. Está relativamente en buena salud. Pero hay muchos controles médicos. Y hay muchas cosas que él necesita. ¿Saben por qué puedo yo estar aquí predicando y en otros lugares? Porque mis hermanos no solamente han manifestado grandísimo amor a mi papá. Si no me quieren también a mí. Y quieren lo que yo hago. Entonces ellos jamás me han echado en cara que yo esté dando vueltas por esta pelota que se llama el planeta Tierra. Predicando el Evangelio. Nosotros nos hacemos cargo de lo que sea necesario con el papá. Tú ve y predica. Eso es una familia fuerte. La familia fuerte, por supuesto. Siempre que regreso a mi patria, siempre que regreso a mi ciudad estoy hablando con mi papá. Y cuando estoy de viaje lo llamo todos los días y estamos conversando. Entonces una viudez a los 78 años de edad, sobre todo la viudez del hombre, ambas son difíciles. Pero es que parece que el hombre como que depende más de la mujer. Me parece a mí. Por lo que yo he visto. Me parece a mí. Entonces, ¿por qué necesitamos familias fuertes? Porque la gente falla y la gente se muere. Y si uno no tiene en qué apoyarse, y cómo apoyarse, y cómo sostenerse es demasiado duro. Resumen. ¿Por qué necesitamos familias fuertes? Tres respuestas hemos dado. Primera. Necesitamos familias fuertes. Porque necesitamos familias que transmitan verdaderos valores. Verdaderos y claros valores, en medio de la confusión y de los múltiples intereses de nuestra época. Segundo. Necesitamos familias fuertes. Porque todos pasamos por malas noticias y por momentos duros. Y si la familia es compacta y es capaz de acoger y dar amor, evitamos muchas tragedias. Tres, necesitamos familias fuertes. Porque a todos nos llega la hora de la soledad, la hora de la partida y la hora de la muerte. Si hay algo triste para mí como sacerdote, es ver el final de un hombre mujeriego. Esos hombres que se creían muy astutos, que se creían muy inteligentes, que se creían ganadores. Y al final se quedan sin nada. Porque el que ha tenido a muchas, no tuvo en realidad ninguna. Todo ser humano merece alguna compasión. Y yo no le deseo el mal a nadie. Pero después de 23 años de sacerdocio, ustedes tienen que ser conscientes que uno ha visto morir mucha gente. Y si hay algo duro, es ver el final de un hombre mujeriego. De hecho, el declive del hombre mujeriego es tristísimo. Porque cuando cada vez tiene más panza y menos cabello. Que es un proceso inexorable. Inexorable. A medida que su aspecto físico declina. Y a medida que empieza a tener como un amigo mío. Que le decía a otro, oiga, usted si tiene esos dientes como perlas. Y le dice, ¿cómo así? ¿Brillantes? No. Escasos. A medida que se van despidiendo los dientes. Porque los dientes se despiden. Chao. Y diente que se va no vuelve. Hay unos hombres ilusos que dicen, yo tenía dientes de leche, se cayeron y salieron estos. Pero cuando se caigan estos, ya no salen los de leche. Entonces el declinar del hombre mujeriego es muy triste. Porque cada vez más el hombre mujeriego se encuentra con que él no importa. Y no lo quieren a él. ¿Quieren qué? Ah, ¿es que todos sabemos la lección? ¿Qué es lo que quieren? Y una de las personas que hacen así, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? La platica. Y como resulta que si el hombre tiene algo de inteligencia, no puede ser tan tonto en no darse cuenta que es lo que realmente quieren. Por eso yo les digo a todos los hombres que tienen su pareja, yo les digo, ámenla, respétenla, cuídenla, cuídenla. Yo les digo eso. Porque eso de esos negocios que hacen algunos, voy a cambiar una de 50 por dos de 25. Eso no funciona. Eso no funciona porque no te quieren a ti, quieren tu plata. Y llega el momento en el que ni plata, ni salud, ni dientes, ni pelo, ni nada. Es muy triste. Una vejez en soledad es muy triste, muy dura. Y estar rodeado de gente que solo quiere el dinero y no lo quiere a uno es durísimo. Entonces necesitamos familias fuertes. ¿Cuándo empieza uno a construir? ¿Cómo será la vejez? Ahora. Teniendo en cuenta que a algunos ya se les está haciendo tarde. ¿Cuándo empieza uno a construir la vejez? Ahora. Ahora. La manera como tratas a tus hijos y a tus nietos, esa es tu vejez. Esa es tu vejez. Las lecciones que tú das, esa es tu vejez. Tú no vas a estar siempre así de fuerte, de saludable, como te ves ahora. No. Familias fuertes entonces, ¿por qué las necesitamos? Para dar principios claros, para sostener en momentos de crisis y para hacer compañía y presencia cuando llega la soledad, por distintas razones. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que hace débiles nuestras familias? ¿Por qué las familias se vuelven débiles? Ustedes y yo conocemos respuestas para esas preguntas. Yo quiero en esta parte referirme muy en particular a las tentaciones que parece que trae esta cultura en la que nos encontramos. Este país en el que estamos, sabiendo que queremos amar este país y que debemos orar por este país. El apóstol San Pablo dice claramente eso, ¿no? Que nosotros debemos orar por las autoridades en el lugar donde estamos. Tenemos que orar. Eso no significa que estemos de acuerdo con todo lo que hace un gobierno. No, hay cosas en las que no estaremos de acuerdo, pero tenemos que amar este país y orar por él. Eso siempre lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuáles son tentaciones principales que nos están destruyendo? Una tentación indudablemente muy grave se llama individualismo. El individualismo es decir, cada uno mira únicamente por lo suyo, por su trabajo, por su cuenta bancaria, por su red de amigos, por su tiempo, por su diversión. Eso está haciendo un daño muy grande. Pero sobre todo, sobre todo, yo quiero destacar dos cosas. Eso de que cada uno maneje su dinero y eso de que cada uno tenga sus amigos. Por favor, queridas familias, y aquí no hablo solamente de la pareja, tengan mucho cuidado en el uso de las redes sociales. Redes sociales, pues significa sobre todo Facebook, que es la red social más grande que tiene el mundo en este momento. Parece que mucho más de mil millones de personas hacemos alguna presencia en Facebook. Tengan cuidado con eso. A eso se le llama el mundo virtual, las amistades virtuales. Tengan cuidado. Tengan cuidado porque ser amigo de lejos es fácil. Preocuparse, en cambio, por el día a día y por las dificultades de los que tienen al lado es más difícil. Y por eso resulta muy fácil refugiarse en un mundo virtual. En un mundo virtual donde yo me conecto y me desconecto cuando yo quiero. En un mundo donde yo puedo cortar la conversación cuando yo quiera. No hay nada más fácil que cortar una conversación en un chat. Llámese Whatsapp o llámese Facebook o llámese lo que sea. Y mirándoles un poco la cara, creo que varios de ustedes son whatsaperos. Ya les vi la cara, aquí hay más de una que es whatsapera. Entonces, nada más fácil que cortar una conversación en un whatsapp. Yo, por ejemplo, no puedo utilizar whatsapp. No puedo porque es demasiado el ritmo. Son demasiadas personas. Yo los quiero mucho, pero tendría que vivir dedicado a eso. Son demasiados mensajes. Sobre todo esas personas que tienen el whatsapp que les pita cada vez que les entra un mensaje. Eso se vuelve enloquecedor. Pero aún así es muy fácil suspender una conversación por un sistema de mensajería. Por ejemplo, escena típica. La persona está conversando con uno y de pronto entra un mensaje. Ahí está esa, ahí está la, ¿cómo se llama? La amiga esa del grupo. Otra vez estará con su problema. Y entonces, ¿qué hace? Lo deja en visto. Apenas, como eso va señalando, ¿no? Ustedes saben que saca, me dicen que eso saca una flechita. Cuando ya se mandó el mensaje, ¿no? Esa flechita, en algunos países dicen una palomita. En Colombia eso lo llamamos, palabra tan fea, un chulito. ¡Qué feo! Aquí, ¿cómo llaman a esas flechitas? Una palomita. Entonces, una palomita significa el mensaje, ya lo vio. Ah, no, ya lo envió. Dos palomitas quiere decir, ya lo leyó. Tres palomitas quiere decir, ya lo entendió. Entonces, ¿qué hace la gente? Ah, yo le respondo después. ¿Ve? Cuando yo no te estoy viendo la cara, cuando no estamos cerca, es muy fácil cortar una conversación. Discúlpame, y hay gente que escribe a una gran velocidad. Yo creo que es que les han operado los pulgares. Escriben a una tremenda velocidad. Discúlpame, estoy ocupadísimo. Y el otro pobre, que estaba junto a una copa de cianuro, me la tomo, no me la tomo. Lo dejan así. Lo dejan en visto. Después hablamos. Por eso es muy cómodo tener amistades virtuales. Porque yo entro cuando quiero, y salgo cuando quiero. Ahora quiero hablar con mi amiga, ahora no quiero hablar con mi amiga. Ahora quiero hablar con mi papá, ahora no quiero hablar con mi papá. Y así sucesivamente. En cambio, ¿qué pasa en las relaciones reales? Que yo no puedo decirle al hijo adolescente, que está preocupado por un problema de bullying en el colegio. Yo no le puedo decir al hijo, hijo, ahora no puedo, porque el hijo me está viendo ahí. Yo no tengo un teclado en el aire para cancelar a mi hijo. Yo no tengo un teclado en el aire para cancelar a la esposa. Aunque yo sé que hay gente que quisiera tener un mute. Para callar, ¿no? Quisiera callar. Ustedes se imaginan cómo sería el mundo real si fuera virtual, ¿no? Llega el esposo una y media de la mañana. Llega a la casa. Y lo recibe la esposa. ¿Qué son estas horas de llegar? ¿Ustedes que no penden? Entonces le pone mute. Eso es lo que muchos hombres quisieran, un botoncito. Como ese botón no existe en la vida real, por eso es muy fácil refugiarse en las amistades virtuales. Pero es una trampa. Eso no significa que no se pueda hacer bien. Se puede hacer bien a través del mundo virtual. Y somos muchos los que tratamos de evangelizar a través de las redes sociales, incluyendo este servidor. Si les interesa el dato, en Facebook yo me llamo así, Fray Nelson, con una sola palabra. Tengo la cuota de amigos, los 5 mil que permite Facebook, los tengo ya copados. Pero existe la posibilidad de seguir para que tengas las publicaciones de las homilías. Estas charlas, por eso se están grabando, para publicarlas en Facebook. Y yo todos los días pongo en Facebook las oraciones del día, todos los días. Es también una manera de evangelizar. O sea, yo no estoy demonizando las redes sociales. Yo no estoy diciendo que sean perversas necesariamente. Digo que hay que aprender a utilizar las cosas. Yo también he tenido que aprender, porque yo también he cometido errores. Y yo también quería ponerle mute al prior del convento. Entonces, es muy cómodo tener amistades virtuales. Porque yo me conecto y me desconecto cuando quiero. Porque yo me presento como me parece que me debo presentar. Es decir, presento mi mejor imagen. Pero esta es una trampa que ya la denunció el Papa Benedicto. Decía el Papa Benedicto a un grupo de jóvenes, hablando de las redes sociales, decía, no se les olvide hacer verdaderos. Qué importante eso. Ustedes no han visto que hay algunas muchachas, sobre todo jovencitas, que en sus fotos, por ejemplo, del perfil de Facebook, que ponen fiestas, paseos, encuentros, reuniones, risas, cumpleaños, bailes. Y va uno a conocer la persona real, y la persona real triste, y sola, y desengañada. A veces, en el mismo perfil de una persona, hay una gran contradicción. Porque las fotos son todas felices. Aquí en el paseo, aquí en la playa, aquí en la montaña, aquí saliendo, aquí entrando. Las fotos, actualizaciones de Estado. La vida es una porquería. No se puede creer en nada. Todos me han fallado. ¿Qué está mostrando eso? Médicamente, eso se llama un principio de esquizofrenia, una división. La persona está dividida. Entonces, date cuenta de ese tema, date cuenta de esa dificultad tan grande. Hay que saber, entonces, manejar el tema de las redes sociales. Porque las redes sociales nos están metiendo en la trampa de relaciones que son cómodas, pero son falsas. Y hay que tener cuidado con el tema del individualismo. Y hay que tener cuidado de no hacer del sueldo, no hacer del dinero, un argumento para humillar a la otra persona. ¿Cuántas veces, cuántas veces y durante cuántos años ha sucedido que el hombre, porque es el que lleva el dinero a la casa, pretende con ese dinero comprar a la familia, o comprar el tiempo de los hijos? ¿Cuántos papás han pensado durante muchos años que con proveer de dinero, ya con eso han sido buenos papás? Es un engaño. No caigas en ese engaño. Y ese engaño ha traído otro engaño. Que entonces la mujer, para no sentirse humillada, la mujer, para no sentir que ella es menos, entonces ella dice, pues entonces yo voy a trabajar yo. No digo yo, no me opongo a que en algunos casos la mujer puede trabajar o debe trabajar. Mi problema en este momento no es ese. Mi problema es decirles que cuando empieza la competencia de quién gana más y quién gasta más, los únicos perdedores son la estabilidad del hogar primero y los hijos después. Entonces, mucho cuidado con esas dos amenazas. La familia tiene muchas amenazas, pero hoy he querido detenerme en esas dos. Cuidado con las redes sociales, porque es muy cómodo tener amistades virtuales, pero es una trampa. Se puede hacer bien a través de las redes, pero se puede recibir también mucho daño. Y luego cuidado con el individualismo, sobre todo en materia de dinero. Llegamos al último punto. Bueno, ¿y qué se puede hacer para fortalecer entonces nuestras familias? ¿Qué podemos hacer para fortalecerlas? Bueno, lo que yo propongo es volvamos al plan de Dios. La familia es un invento de Dios. La pareja es un invento de Dios. Dice la Escritura, hombre y mujer los creó. El hecho de que nosotros seamos hombres o mujeres, la diferencia y la hermosa complementariedad entre el hombre y la mujer son deseos de Dios. Es Dios quien lo ha querido así. Entonces, la familia redescubre su identidad en la medida en que el varón descubre su identidad de varón y la agradece y a la vez descubre el valor de la mujer. y así apreciándola, amándola, enalteciéndola en su propio valor le ayuda a ella a ser feliz de ser mujer. Y ella que se sienta agradecida, que se sienta feliz de ser mujer y a la vez que sepa valorar y que sepa apoyar y que sepa celebrar que ese hombre está en la vida de ella. ese es el comienzo de la fortaleza de la familia. La familia se fortalece cuando la pareja se fortalece y la pareja se fortalece si cada uno se siente agradecido de lo que es y le enseña al otro a ser feliz como es. Esa es la pareja, ese es el plan de Dios. Ahí es donde se fortalece, ahí es donde se fortalece la familia. Entonces la primera clave ¿cuál es? Para fortalecer la familia redescubrir que la pareja redescubra su propia identidad. Señores, varones, caballeros, les voy a hacer una pregunta para que la pienses no para que la respondas aquí. Una pregunta muy sencilla y es esta ¿qué has hecho tú recientemente para mostrarle a la mujer que tienes cuánto vale ella como persona, como mujer? ¿qué has hecho tú? Hecho, acciones, no, no, ella sabe, ella sabe, no, no es que ella sabe, ella sabe, no, es acciones que tú hayas hecho, detalles, palabras, concretas, momentos específicos, para mostrarle a ella cuánto vale y qué feliz estás de que ella existe en tu vida. ¿De qué es de lo que suelen quejarse más las mujeres? Las mujeres suelen quejarse más de este detalle, que en el proceso de la conquista todo es dulzura, pero una vez que ella está segura, entonces se acabó la dulzura. Ahí ya se termina la dulzura. ¿Cuál es la sensación que le queda al corazón femenino? Me usaron. Esa es la sensación que tiene, me usaron. Cuando se trataba de convencerme, ahí sí, mi reinita para aquí, mi reinita para allá. Luego ya se casaron, se acabó el reinado, no puede ser. Y lo mismo tú, mujer, con respecto a ese hombre, tú le has ayudado a él a descubrir sus propias cualidades. Tengan en cuenta una cosa, el sacramento del matrimonio tiene como ministros propios los contrayentes. nosotros decimos popularmente en la iglesia católica, el padre tal casó a fulano y a sultana. No, en realidad no es el padre el que los casa. El sacramento del matrimonio se lo administra cada uno al otro. Los ministros en el sacramento del matrimonio ¿quiénes son? El hombre y la mujer esos son los que administran el sacramento del matrimonio. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que a través del sacramento del matrimonio cada uno va creciendo junto al otro. Entonces tu camino ha quedado unido al camino de esa mujer para ser presencia providente luz guía fortaleza referencia modelo ejemplo todo eso tienes que ser hermano eso es ser un hombre eso es ser verdaderamente hombre y para ti mujer pues que hermosura la vocación que Dios te ha dado estás llamada a qué pues estás llamada a ser esa compañía adecuada que dice la sagrada escritura así define la sagrada escritura el lugar de la mujer en el matrimonio la que sabe acompañar y acompañar que es es caminar con el otro para que llegue a su meta para que no se extravíe entonces corresponde a ti mujer ayudar a que de ese hombre salga lo mejor que él llegue a ser la mejor versión de sí mismo esa me parece la definición más bella de lo que es una esposa para quienes todavía están tomando sus apuntes porque hay algunos que sacaron el cuaderno y ahí quedó pero para los de sus apuntes escriban la siguiente frase la vocación de la esposa la vocación de la esposa es ayudar al esposo a que llegue a ser la mejor versión de sí mismo entonces vamos a suponer que ese esposo vamos a suponer que ese esposo se llama por ejemplo que nombre le vamos a poner pues un nombre así bien conocido Paracelso entonces Paracelso puede ser Paracelcito Paracelsote Paracelzuño Paracelsípido puede ser el gran Paracelso o el pequeño Paracelso entonces para que estas tu en la vida de Paracelso estas ahí para que Paracelso para que ese hombre llegue a ser la mejor versión de sí mismo es tan bella la vocación de la mujer en la pareja yo la comparo a veces con lo que es la crianza no significa que los hombres tengan que volverse niños aunque hay mujeres que dicen así tengo cuando les pregunto ustedes ¿cuántos hijos tienen? tres padres bueno mejor dicho cuatro cuando dicen eso yo ya entiendo ya he aprendido el lenguaje de la mujer y digo claro entiendo entiendo pero hay algo en lo que si se parece lo de ser mujer casada y es es como el que cultiva mira el que está cultivando una flor que quiere que esa flor llegue a ser todo lo que puede ser si esa flor no termina de abrirse como que se fracasó ¿cierto? como jardineros si esa flor no dio todo su aroma como que fracasó entonces el buen jardinero la buena jardinera que es lo que quiere que esa flor alcance su plenitud ese es el lugar el hermoso lugar de la mujer en el matrimonio y el y el entonces que tiene que ser pues yo parto de una afirmación que le hemos comentado en otras predicaciones que ustedes habrán oído la primera puerta para el corazón femenino hacia un hombre es la admiración entonces cuál es tu primer deber como hombre ser admirable como me gusta esa expresión tu primer deber como varón en el matrimonio es ser admirable admirable por tu clara visión del presente y del futuro admirable por la solidez de tus principios admirable por la consistencia y la luz de tus palabras admirable por tu manera de sobrellevar las dificultades sin perder la meta un hombre admirable y una mujer que sabe acompañar y que quiere lo mejor para ese hombre esa es la idea que nos presenta la Biblia por supuesto este hombre admirable no está pensando en el mismo o en el solamente este hombre admirable si tiene verdadera luz si tiene verdadera sabiduría entonces sabe dar esa palabra sabe dar ese consejo sabe guiar para que ella brille yo siempre he dicho que el hombre inseguro lo que está mostrando es la escasez de su mirada la cortedad de su vista siéntate orgulloso de que tu mujer brille que sea hermosa de cuerpo y alma que todas sus cualidades que todas sus facetas destellen con la luz de Dios entonces fíjate que plan tan hermoso eso es reforzar la familia plan para reforzar la familia hombres admirables y generosos mujeres que saben cuidar que saben cultivar que saben dar belleza a la vida empezando por el esposo ese es el plan de Dios y así empezamos a fortalecer nuestras familias resumen ¿por qué necesitamos familias fuertes? ¿por qué? hay gran ataque contra las virtudes y valores fundamentales hay mucha confusión ¿por qué necesitamos familias fuertes? porque todos pasamos por momentos muy duros y ahí se necesita un soporte ¿y por qué más? porque la soledad y la muerte visitarán todos nuestros hogares y sólo las familias fuertes saben también en ese trance dar una ruta ¿por qué se debilitan las familias? por muchos daños todo pecado finalmente es un pecado contra la familia todo pecado examínalo bien y verás la envidia va contra la familia la lujuria va contra la familia la mentira va contra la familia pero de todos los pecados hemos destacado dos riesgos de nuestra época el individualismo económico y el refugiarse en mundos virtuales cuidado con eso y tercero ¿cómo fortalecer las familias? pues para fortalecerlas necesitamos volver al plan de Dios hombres que sean admirables que sean dignos de ser amados hombres que sean verdadera referencia guía y faro dentro de la casa y mujeres que se sientan felices de acompañar a esos hombres y de ayudarlos para que cada uno en casa alcance la mejor versión de sí mismo ese es el plan de Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo